Estimados amigos, hoy tenemos el placer, el honor de venir a visitar a tal vez, no sé si me equivoque, el único o uno de los pocos cantantes famosos colombianos que nos acompaña aún aquí en la ciudad de Bogotá, se trata del maestro Alberto Fernández Mindiola, él es muy conocido a nivel internacional y por supuesto de nuestro país, él es natural del municipio de Atanques, en el departamento de actual Cesar, él fue, bueno, tiene una trayectoria larguísima y hoy vamos a hacer un programa histórico y muy especial, hoy vamos a entrevistarlo para que él nos comparta memorias acerca de su vida y obra musical, con base en unos discos, son vinilos de colección que nos va a proporcionar nuestro colega y amigo paisano, Dorian Mesa Granados de la ciudad de Santa Marta, coleccionista también radicado aquí en la ciudad de Bogotá, entonces hoy vamos a sostener una charla distinta porque al maestro Alberto lo hemos entrevistado, pues digamos su predictoria con el trío de bobea y sus vallenatos, seguramente también vamos a tocar ese tema, pero hoy vamos a realizar una charla, un conversatorio para que él mismo, digamos nos dé un testimonio, si él tiene buena memoria amigos, de sus grabaciones desde los años 40, vamos a empezar con unas joyas que no conocíamos, en fin, bueno entonces vamos a empezar, maestro, maestro mil gracias en primer lugar por habernos aceptado aquí en su casa, señor es una gloria de la música colombiana, tiene una trayectoria larguísima, así como para mencionarles rápidamente entrar en contexto ya, él grabó, fue cantante original del trío de bobea y sus vallenatos, famosos que grabaron, bueno duraron muchos años en Buenos Aires, Argentina y aquí él grabó los cantos de, hizo pues famoso los cantos de Rafael Escalona, bueno grabó toda esa discografía de Julio Erazo, de José Barros, Gustavo Gutiérrez Cabello, bueno él es primo de la maestra Rita Fernández, bueno y nada más, miren este señor fue quien grabó el himno del carnaval de Barranquilla, el grabato titulado Te Olvidé, eso fue grabado aquí, él seguramente nos va a contar eso, eso fue grabado aquí el 27 de diciembre de 1953, aquí en Bogotá, en los estudios de la emisora Nuevo Mundo de Caracol, que quedaba en la 12, no en la 19, él grabó con la sonora curro, arreglos del maestro Antonio María Peñalosa Cervantes, en fin, ya no me voy a extender más, yo creo que ya con este contexto ya estamos ubicados, maestro Doria Mesa, por favor, vamos a comenzar este conversatorio, usted que es coleccionista, cuéntenos, cuáles fueron las primeras grabaciones que realizó el maestro Alberto Fernández, con qué sello, con qué orquesta, en fin, cuéntenos un poco por favor, adelante. Primero de todo, darle las gracias al maestro por la invitación a su casa y para compartir con él una serie de melodía, historia, canciones, que bastante largas son, ¿no? Maestro, muchas gracias por habernos recibido en su casa. Que a la orden la invitación. Y vamos a tratar con él, más que con él, que nos puede compartir toda esa información. Le aclaro algo sobre esto, nosotros vamos a tratar de referirnos, más que todo, a grupos, canciones, tríos, que son, más que todo, que no se le dio la publicidad. A Boveda lo tenemos en cuenta, pero vamos a tratar de hablar sobre orquestas que verdaderamente estuvo al maestro, y que son bastantes, mañe. Sí. Bueno, nada, pues empecemos, empecemos. Maestro Alberto, o maestro Dorian, ¿cuál pudo haber sido la primera grabación? ¿Con qué sello, en qué ciudad, con qué agrupación él grabó? ¿Y qué éxitos grabó? Sí, el maestro, las primeras grabaciones él fue con Disco Fuente, ¿no? De Cartagena. De Cartagena. Una de las primeras canciones de él fue El Huevo de Dos Yemas. Vamos a repetir. El Huevo de Dos Yemas. De Dos Yemas. De Dos Yemas. El Huevo de Dos Yemas. Con la orquesta emisora Fuente de Cartagena. Ese fue el primer trabajo. ¿Está acá? Sí, es. Miren, amigos, como vamos, tranquilos, no se preocupen, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio pedagógico, estamos aquí entre colegas, entre amigos. Miren acá, amigos, esto es un long play, long play, miren acá. Discos Fuentes, esto fue grabado en Cartagena, supongo. Bueno, entonces miren acá, éxitos del ayer. Miren lo que sale aquí, Orquesta Emisoras Fuentes. Esto tuvo que ser grabado en la ciudad de Cartagena de Indias. Bueno, ¿en qué año aproximadamente se grabó esto? Maestro Alberto, bueno, vamos a empezar ya con el personaje. Él tiene buena memoria, vamos a ver si él se acuerda de todo esto. Maestro Alberto, ¿usted qué recuerdos, usted todavía recuerda haber grabado con la orquesta Emisoras Fuentes de Cartagena? Sí, claro. Eso fue grabado en el año 47. ¿1947? En la emisora Fuentes de Cartagena. Sí. Bueno, y... Pero, ¿qué números grabó usted ahí? Ahí está el huevo de Riema. Ajá. Mucho más... Sí. Todo esto fue grabado en una sola tarde, le grabamos en la emisora Fuentes de Cartagena. En 1947, amigos. Bueno, recordemos que las primeras grabaciones de las orquestas en Cartagena... Miren, la música tropical, todo apunta que en Colombia surgió fue en el departamento actual de Bolívar y especialmente en la ciudad de Cartagena de Indias. Allí, pues, recordemos al maestro Ángel María Camacho y Cano, que fue tal vez de los primeros artistas que grabó en Nueva York. Él salió de la Jazz Band Lordui, una agrupación que hubo en Cartagena en los años 20 y 30. Y de ahí salió, pues, los grandes músicos, como fue a quien acabo de mencionar. Y entonces, luego apareció la orquesta A número 1 de José Pianeta Pitalúa. Entonces, estamos hablando de 1947, la década de los años 40. Entonces, maestro Alberto, ¿usted recuerda en ese entonces quién hizo los arreglos, quién dirigía esta agrupación? ¿La representación de...? ¿De la orquesta Emisora Fuentes de Cartagena? ¿Quién sería, Doria? ¿Estaría ahí...? Juancho Esquivel. Ah, Juancho Esquivel. Juancho Esquivel estuvo en esa orquesta. El maestro Cresón también estuvo ahí. Bueno, vamos haciendo pedagogía, miren. Juancho Esquivel era, él era momposino, creo, ¿sí? Fue un clarinetista arreglista que vivía en Barranquilla, hizo los arreglos también para el grupo de Guillermo Buitrago, ¿sí? Bueno, él tocó clarinete en todos esos números que escuchamos en diciembre y todas esas cosas así. Y el maestro acaba de mencionar a otro músico. Ese era, él vino con la orquesta A número 1 de Lucho Hermúdez en 1944, aquí a Bogotá. José María Crisón fue un bajista. Recordemos que el maestro Peñalosa trajo a tres músicos que fueron el baterista Cervantes, a Nelson Pinedo y a José María Crisón para trabajar en un sitio que había aquí que se llamaba La Casback, que era el propietario Juan Danielson. ¿Usted se acuerda de todo eso, no, maestro? Sí, señor. Ya vamos a hablar de todo esto. Entonces, la orquesta Emisora Fuentes, usted grabó allí, ¿qué géneros? ¿Porro? Porro, en esa época, el pezado de un ato, y todavía se sigue tocando, es como un pezado de un ato en la orquesta, es como un porro. Y eso fue lo que grabamos en esa época. Bueno, amigos, recordemos que eso de la música tropical, en un comienzo, lo que más se grababa era porros, ¿sí? Porros. Por eso en México siempre dijeron que estas orquestas eran más porreras, pero porro de salón, no porro de banda de viento tipo pelayera, sino porro más de salón, ¿sí? Más que la cumbia y que otros géneros que surgieron después, como el, bueno, el garabato, que algunos le llaman chandé, otros como el merecumbé, en fin. Maestro Dorian, cuéntenos. Entonces, podemos decir que la primera grabación del maestro Alberto Fernández fue este disco que acabamos de ver, mírenlo acá. Orquesta. Pero él grabó uno solo. Sí, en ese trabajo, por lo menos, aparece uno. Sí. Pero él grabó varios. Gracias.